El Consejo Mundial bloquea a Latin Lover, pero ¿por qué sucede esta situación? Pues en este video te daré todos los pormenores de este bloqueo. Hechicero pierde la máscara. Esto puede suceder o no sucederá. Y es que parece que la rivalidad con Místico será una rivalidad que tendrá Hechicero camino hacia el próximo aniversario. ¿Pero será que será una víctima del Príncipe de Plata y Oro? Pues en este video te diré la verdad. Abismo Negro se burla del fiscal. ¿Pero qué fue lo que le dijo? Pues en este video también lo comentaremos. El hijo del fantasma es humillado por WWE. Y Tessa Blanchard quiere un campeonato dentro del Consejo Mundial. ¿Pero qué campeonato es? Pues en este video lo descubriremos. Así que si te interesan estas noticias quédate en el siguiente video. Comenzamos con Tessa Blanchard. Y es que resulta que Tessa Blanchard fue entrevistada por Fox Deportes. Y se le preguntó sobre cuál era su próxima meta. Mencionando que quiere el campeonato de Ceuxis. El campeonato mundial femenil. Así que veremos si Ceuxis acepta este reto de Tessa Blanchard. Y si en algún momento se da esta contienda. Ahora pasemos rápidamente con el Consejo Mundial. Y es que resulta que Latin Lover en un en vivo. Habló sobre la situación del Consejo Mundial relacionado con su podcast. Mencionando este luchador que en varias ocasiones. Había invitado a luchadores de la serie A y Estable. Pero lamentablemente a la mera hora le cancelaba. Que los propios luchadores del Consejo le habían comentado a Latin. Que aunque ya había quedado con él. Pues al final de cuentas tenían que posponer o cancelar este programa. Ya que la empresa les prohibía ir con Latin. Y Latin volvió a reiterar que su podcast es ajeno de la triple A. Y que él quería invitar a luchadores del Consejo. Pero que lamentablemente la empresa no quería. Lo cual no entendía del todo. Porque varios luchadores independientes han ido a su podcast. Pero aquí te dejo un fragmento de lo que dijo Latin Lover. Místico. Yo quisiera entrevistar a todos los luchadores de este mundo. De todas las empresas. Pero parece ser que algunas empresas no permitan a los luchadores venir a mi podcast. Hasta, bueno, tengo entendido hasta ese punto. Ojalá que sea mentira. Pero ya invité a dos compañeros, buenos compañeros que trabajé con ellos. Y estrellas de la otra empresa que viene siendo la Arena México. Uno de ellos me confirmó. Y un día antes me dice, mi Latin ya estoy en Monterrey. Pero fíjate que me acaban de avisar de la empresa que desgraciadamente no puedo ir a tu podcast. Le dije, entiendo perfectamente tu situación. No te preocupes. Cuando colgamos, obviamente antes de colgarle agradecí que la intención de ir al podcast. Pero sí, cuando colgamos recapacité y me puesto en ellos solo. Y dije, bueno, pues esto no es de empresas, señoras y señores. La verdad no es de empresas. Sí trabajo para AAA, pero el podcast es totalmente independiente. Tan es así que, pues, estuvo Remo Banda, Choker, que no es un luchador de la AAA. Es un luchador independiente. Estuvo el Diamante Azul, que es luchador independiente. Estuvo mi compadre Elia Parque y a... Ahora pasamos rápidamente a Hechicero. Y es que resulta que la rivalidad con Místico va encrechendo. Es decir, cada vez se hace más áspera, cada vez se hace más personal. Y pues resulta que recientemente están corriendo los rumores que esta rivalidad podría protagonizar el próximo aniversario del Consejo Mundial. Y que esta lucha sería entre Místico contra Hechicero en un duelo por las máscaras. Lógicamente los aficionados están nerviosos por Hechicero. Ya que saben que Místico es una de las grandes figuras del Consejo. Y lógicamente Hechicero estaría en peligro de perder su tapa. Aunque es buen luchador, aunque es un luchador amado por los amantes, valga la redundancia de la lucha libre. Pues ponerlo contra Místico sería un suicidio. Pero tendremos que esperar, aunque muchos aficionados, y me incluyo, no quisiéramos que se dé esta lucha. Pero tendremos que esperar porque falta todavía bastante tiempo para el próximo aniversario del Consejo Mundial. Ahora iremos rápidamente con Abismo Negro Jr. Y es que resulta que le dedicó unas palabras al fiscal. Y es que menciona que prácticamente al fiscal le pusieron todo en bandeja de plata por su papá. Que no está llenando las expectativas. Y que es un luchador hecho al vapor. Así mismo dijo que le estaba dando rating a las páginas de Lucha Libre y a los youtubers. Y ojalá que sí, porque espero que este video llegue a los 200 likes. Así que si te está gustando este video, deja tu like para hacerle ver a Abismo Negro Jr. Que tiene la razón. Y pues también apoyarme a mí. Por último, pero no menos importante, hablaremos del Hijo del Fantasma. Que lamentablemente en WWE con el legado del fantasma está prácticamente perdido. No hay rivalidades, no hay historias, no hay luchas incluso que pueda ganar últimamente. Así que no sabemos qué esté pasando con el Hijo del Fantasma. Pero está más que claro que Triple H no lo está utilizando bien. Y se está perdiendo en el roster de SmackDown. Pero esperemos que pronto el mexicano y en sí Garza y Humberto puedan tener cosas interesantes. Pero bueno amigos, este video fue todo por el día de hoy. Un video de noticias que subimos diario. Videos de noticias con noticias más importantes de la Lucha Libre. Noticias que no ves en otro lado. Si te gustó este video, comparte, comenta, déjame tu like. Y al final de este mismo te dejo una parte de mi segundo canal. Donde hablamos de Latin Lover y que no debe de ir por el Mega Campeonato. Un video sin censura. Así que te dejo la pantalla final para que vayas a visitar ese video. Sin más, yo soy BTM. Hasta luego. Ahora, lo de Latin Lover es una copia de WWE. Están haciendo lo mismo que hicieron con The Rock. El jefe final. El boss. The final boss. Si ustedes se dan cuenta, The Rock y Latin Lover tienen muchas similitudes. Carreras en la televisión, en el cine. Salieron de la Lucha Libre. Son famosos ajenos a la Lucha Libre. Y regresaron en su momento a la Lucha Libre. Es claramente una copia. Y no me parece mal que hagan copias. Siempre y cuando se hagan bien. En este caso, para mí, tiene más sentido un Latin Lover contra Alberto. En un duelo por la carrera. En un duelo cabellera contra cabellera. En un duelo por ser el dueño de AAA. Si pierde Latin se va. Si pierde Alberto se va. Tiene más sentido una mamada así. Lo tengo que decir. Una mamada así. Que por el megacampeonato.